Buenas, estoy aquí con mi compañera Sara Gallego, docente de la carrera de diseño y moda en Crea Navarra, que le vamos a hacer algunas preguntitas, más que nada, para conocer un poquito más sobre su experiencia en el centro. Lo primero que me gustaría preguntarte es, cuando llegaste al centro, ¿qué es lo que más te impactó en cuanto a su metodología o sus instalaciones? Así, digamos, de primeras, lo primero, lo que más me llamó la atención o me impactó fue un poco el sistema que hay de impartir las clases en clases o en aulas reducidas, donde además la atención o la dinámica que se lleva con el alumno se podría considerar particular, ¿no? Es decir, la enseñanza se establece de forma más personalizada y luego, bueno, pues que es un centro dotado con muy buenas instalaciones, está actualizado a nivel tecnológico, cuenta con todas las herramientas y materiales para poder impartir las clases. Y luego, dentro de cada diseño, cada proyecto que realizas dentro de las aulas, ¿cómo fomentas esa colaboración de los alumnos? Bueno, depende un poco si se trabaja a nivel individualizado o en grupo. Generalmente, los proyectos que realizan son de manera individualizada. Bueno, por un lado, sí que a mí me gusta plantear como un primer punto de partida en torno a una idea. Luego, cada alumno hace su cabecita, hace su trabajo, que es un poco también la parte más chula o bonita, ¿no? De que partiendo de esa misma idea, cada uno plantea proyectos súper diferentes, súper distintos y la dinámica que se lleva a cabo a lo largo del planteamiento de proyecto a nivel general, es decir, la colaboración mutua es bien muestra, entre ellos se ayudan mutuamente, normalmente realizan presentaciones donde yo procuro darle siempre un feedback, donde hay retroalimentación, donde incluso aprenden unos de otros, ¿no? O ellos mismos se dan cuenta de igual errores que podían haber cometido porque otro compañero igual los tiene, autocrítica. Y luego, por otro lado, en los proyectos en los que se trabaja de forma conjunta o realmente son en grupo colaborativos, además que han funcionado siempre muy bien, creo que ellos, para ellos es algo que luego en el mundo laboral realmente se enfrentan a ello. Muy bien. Y luego, como sé que en algunas de las asignaturas tocas el tema de sostenibilidad, ¿no? Que es un tema que ahora está tan en auge... Impresentible. Sí, en el mundo actual. ¿Cómo implementas este valor en tus asignaturas? ¿Qué haces que apliquen en tus proyectos? Bueno, pues ya desde primero, además, una de las asignaturas que imparto gira en torno a esta idea de sostenibilidad. Tienen que desarrollar un proyecto 100% de forma completa utilizando técnicas, lo que se denomina dentro del mundo de la sostenibilidad, upcycling, que están relacionadas con el reciclaje. Entonces, pues tienen que integrar, bien sean telas que tengan igual por casa o bien sean de cortinas, de tejidos o sábanas, tanto objetos que el día de mañana igual van a ser residuos, como puede ser, por ejemplo, una botella de plástico, ¿no? Pues ellos lo integran. Entonces, sí que se les enseña desde el principio. Y en cursos en los que quizás no es que esté presente en sí la sostenibilidad siempre, tanto alumnos de forma independiente la integran, o bien sí que se les enseña o se les hace mucho hincapié en que a la hora del consumo de papel, por ejemplo, el patornaje, pues sean conscientes del uso que hacen y también a la hora del corte en los tejidos, ¿no? Claro, siempre intentando crear el menor desperdicio posible, ¿no? Pues nada, muchas gracias por tus palabras y esperemos seguir conociéndote un poquito más en otra ocasión. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video